vinculadas a la trama de Petrobras y aceptó ser ministro evidentemente por dos razones concretas. La primera, conseguir un aforamiento que lo proteja de la acción judicial desencadenada contra él y ayudar con su probada capacidad de negociación a aglutinar en torno a él el número suficiente de diputados y senadores para evitar la cada vez más destitución parlamentaria, o sea el impeachment que podría apartar del gobierno a Dilma Rousseff dentro de dos meses. Bastó que la noticia que Lula aceptaba el cargo de gobierno saltara a los periódicos de Brasil para que la bolsa brasileña bajara más del 3,5% y el dólar subiera más de un 3%, un síntoma más de la desconfianza que muestran los mercados hacia Lula, hacia la Rousseff y obviamente intrínsecamente al Partido de los Trabajadores. El juez encargado de investigar el caso Petrobras, Sergio Modo, convertido en una especie de héroe por parte de la población brasileña y ampliamente alabado por cientos de millares de personas el domingo pasado, tiene en sus manos la capacidad de enviar a Lula a la cárcel en cualquier momento y muchos aseguran que no va a dudar en hacerlo. Pero ahora, siendo ministro, Lula pasará a ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Lula pasará a ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Lula pasará a ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Y ahora sí, ahora llega la música, llega la música de un Brasil, llega Autoramas y el tema Aftray. Dale, vamos. Desencana, no generaliza, eso no vale la pena, no va a dejar eso te abalar. Desencana, no generaliza, Eso no vale la pena No va a dejar eso te abalar Deja para allá Esquece y abstrae Releve y põe una pedra Encima de eso ahí y va Deja para allá Esquece y abstrae Releve y põe una pedra Encima de eso ahí y va Entonces desencana No generaliza Eso no vale la pena No va a dejar eso te abalar Desencana No generaliza Eso no vale la pena No va a dejar eso te abalar Deja para allá Esquece y abstrae Releve y põe una pedra Encima de eso ahí y va Deja para allá Esquece y abstrae Releve y põe una pedra Encima de eso ahí y va Teo, teo Teo, teo Teo, teo Teo, teo Teo, teo, teo Eso no vale la pena No va a dejar eso te abalar Deja para la Esquece y abstrae Releve y pongo a pedra Encima de eso ahí y va Deja para la Esquece y abstrae Releve y pongo a pedra Encima de eso ahí y va Releve y pongo a pedra Encima de eso ahí y va Es meu camarada Você va haciendo sus cosas Y cuando esté el sol No me ha dado con ser No aguento más Bye En dos RF En radio Roma Futura En dialogando con Latinoamérica Era la música Du Brasil Era Astoramas Y el tema Astrae No cantaba No bailaba Ni la puedo llamar La información del Brasil En lengua italiana Lula Lula Ministro del gobierno De Dilma Rousseff Mentre Domenica Scorza Miliaia Miliaia de Brasiliani Hanno marchado Contro Dilma Rousseff En un clima En un clima De fortes contentos sociales Con la faccia de Lula Con la faccia de Lula Entrado en el gobierno de Dilma Rousseff Vuelve a decir la persona que él había elegido para sucederle Questo es un otro capítulo rocambolesco de la crisis política que ogni giorno afonda de piú el país Lula Fino a qualche anno fa Era Stato Il politico Più valorado Della Storia Brasiliana Ma Ora È Accusato Dalla procura Di aver Accettato Regali Dalle ditte Vincolate A Petrobras E Ha Accettato Di Essere Quello Che Sarebbe In Italia Il Ministro Dei rapporti Con il Parlamento Per due Ragioni Concrete Ottenere Uno scudo Politico Che lo Protega Dall'azione Giudiziaria Scadenata Contro Di lui E con La sua Approvata Capacità Di Negoziazione Riunire Intorno A lui Il numero Sufficiente Di Parlamentari Per evitare L'impeachment Adilma Rousseff Che potrebbe Avvenire Tra due Mese Ma è Bastato Che In Mese Di Informazione Divulgassero La notizia Di Lula Ministro Perché La Bolsa Brasileana Avesse Un caldo Del 3,5% E il Dollaro Salisse Un 3% In Più Questo Un sintoma In Più De La Sfiducia Che Mostrano I Mercati Verso Lula La Rousseff E Intrinsicamente Verso Il Partito Del Laboratorio Il Giudice Incaricato Di Investigare Il Caso Petro Plus Sergio Moro È Diventato Un Eroi Per I Brasileani Che Hanno Vivato Il Suo Nome Domenica Scorsa Aveva Nel Suo Mani La Capacità Di Mettere A Lula In Galera Ma Ora Sendo Ministro Lula Dobrá Es Edjudicado Dal Supremo Tribunale Federale I Per Per Ascoltare Indiferita In Podcast In Podcast Scribete Dialogando Con Latino América Spreaker Esti Ampar Irano In Nostri Programmi O Quiere La Michicia Nostro Profilo Facebook Dialogando Con Latino América Alora, dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amichicia en nuestro profilo Facebook. Y ahora sí, dejamos Río, nos vamos al aeropuerto Antonio Carlos Jobim del Galeón a tomar el avión. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Solo una noche más! Y llegamos a Lima, Perú. En Lima son las 19.32, hace 23 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en la ciudad eterna en Roma son las 1.32, pero ya del jueves 17, hace 7 grados y el cielo está parcialmente nublado. La información de Perú. Unos 4.000 jóvenes marchan contra Keiko Fujimori en Lima. Los jóvenes que la noche del viernes se movilizaron por el centro de Lima contra la candidata Keiko Fujimori, eran niños o adolescentes cuando el padre de la favorita para las elecciones presidenciales en Perú cerró el Congreso y el Poder Judicial durante el autogolpe del 5 de abril de 1992. Keiko Fujimori, cantuta no se olvida, fue uno de los temas más coreados, en alusión a la masacre de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional en julio de ese año.